Ahora en este video vamos a resolver un ejemplo de comparación de medias entre dos muestras independientes. Para eso vamos a utilizar el ejercicio número 3 de sus ejercicios de repaso que les envié para vacaciones. Entonces el 3 dice, se supone un tratamiento para la artritis reumatoide, que se ha aplicado a una muestra de 6 pacientes a los que se le mide la concentración de etiola en la sangre. Estos valores se comparan con los de 5 pacientes de control tratados con placebo. Y entonces tenemos los datos, los del tratamiento y los del control. Aquí entonces lo primero que hay que diferenciar es si es una muestra independiente o son muestras pareadas. Aquí como el grupo tratamiento y el grupo control son diferentes, pues eso nos indica que son muestras independientes. Otra cosa que muy claramente nos hace ver que son muestras independientes, que no son muestras pareadas, es que cuando tenemos muestras pareadas debemos de tener siempre la misma cantidad de datos para los dos grupos. Y entonces aquí ya vemos que hay más datos en tratamiento que en control. Entonces eso inmediatamente ya nos hace pensar que no es una muestra pareada. Entonces son independientes. Aquí en el stack graphics entonces igual capturan sus datos. Una columna para los datos de tratamiento y otra columna para los del control. Le cambian el nombre. Yo ya no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo guardado mis datos. Entonces abro mis datos, que sería este de aquí. Y... Ah, no lo he seleccionado. Este de aquí. Y listo, ¿sale? Ya tengo mis datos, ¿sale? Los 5 del control y los 6 del tratamiento. Pueden ponerlo al revés, no importa. Primero la columna de tratamiento y luego la columna del control, ¿sale? Eso es indiferente. Ahorita nada más hay que fijarse como cuál ponen como la media 1 o como la muestra 1 y cuál ponen como la muestra 2, ¿sale? Entonces, para hacer esto, ustedes a mano tendrían que sacar primero los promedios, las desviaciones estándar y todas estas cosas. Aquí ya no necesitan hacer nada. Simplemente pedir el análisis y les va a dar y ustedes pueden ir sacando los datos que ustedes consideren necesarios. Entonces, para analizar estos datos que ya tenemos aquí, nos vamos a comparar dos muestras. Y se fijan bien en las opciones muestras independientes y muestras pareadas. Aquí ya vimos por qué es una muestra independiente. Entonces, seleccionamos muestra independiente, ¿sale? Y entonces, tengo la muestra 1, yo voy a poner como muestra 1 el control. Ustedes lo pueden hacer también como quieran. Nada más acuérdense cuál meten como 1 y cuál meten como 2. Y como muestra 2, voy a meter mi tratamiento, ¿sale? Todo lo demás se queda igual y le doy a aceptar entonces. Esto ya lo voy a hacer grande. Ahorita para que veamos completo un poquito más en grande la pantalla. Ahorita ya no me interesa ver el problema. Y entonces, igual, nos va a aparecer por default una serie de ventanas. Yo nada más voy a seleccionar las que me interesan ver ahorita. Por ejemplo, antes de seleccionar ese, miren, en el resumen estadístico que es la primera ventanita que nos sale, viene el promedio de cada una de las muestras del control del tratamiento, su desviación estándar. Entonces, ya no necesitan ustedes sacarlo, el programa se los va a dar. Y si ustedes lo quieren saber, aquí lo van a tener en esta primera ventana, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a seleccionar solamente lo que nos importa. No me interesa mucho ahorita el resumen estadístico, entonces lo voy a quitar. Voy a quitar también la comparación de desviaciones estándar, porque realmente sobre lo que nosotros hemos estado trabajando es comparación de medias. También podrían darle comparación de desviaciones estándar, pero lo que nosotros hemos visto y lo que comúnmente utilizamos es comparación de medias. Entonces, nada más voy a dejar ese, comparación de medias. Y luego en las gráficas yo voy a seleccionar, pues nada más voy a dejarla de caja y bigotes, ¿sale? Es la única que me podría interesar, caja y bigotes, nada más como para ver cómo están dispersándose los datos y cuánta diferencia hay. Ok, entonces voy a hacer ya otra vez grande esta ventana, la de comparación de medias. Le doy doble clic, nada más para verla un poquito más grande o más amplia. Si se fijan, lo primero que tenemos es intervalos de confianza. Fíjense que el programa también me genera los intervalos de confianza, si yo pedírselo. Entonces tengo el intervalo de confianza, por ejemplo, para el control, 3.14 más menos .6971, es decir, el límite inferior es 2.44 y el superior es 3.84. Y luego también me hace lo mismo para el tratamiento y me puede sacar también intervalos de confianza para la diferencia de las medias. Acuérdense que nosotros hacemos diferencias de las medias en este tipo de problemas si lo hacemos a mano. Entonces también me saca los intervalos de confianza, yo no se los tengo que pedir, aquí ya me los está dando. Y luego más abajo viene, pues lo importante de esto, o lo que nos interesa poner más atención, que son las hipótesis, miren, inmediatamente lo que me hace es una prueba de T para comparar medias, ¿vale? Es lo que me da, una prueba de T para comparar medias. Y entonces me calcula el valor T, ustedes lo hicieron a mano, les da yo un valor T aproximado a 3.96 más o menos. Y arriba vienen las hipótesis, miren, hipótesis nula e hipótesis alternativa. Y entonces me pone como la hipótesis nula, la media 1 es igual a la media 2. Y la hipótesis alternativa como la media 1 es diferente a la media 2, ¿vale? Entonces ahí yo ya tengo mis valores. Y entonces además de calcularme el estadístico T, les digo, el equipo, o más bien el programa, lo que hace es calcular el valor de la probabilidad. Y entonces es igual la misma regla para todo lo que hemos estado viendo desde la NOVA, que empezamos a trabajar con el software. Es decir, aquí está, por ejemplo, se rechaza la hipótesis nula para alfa de .05. Ya está, les dio la conclusión, ¿sale? Aquí está la conclusión, se rechaza la hipótesis nula para alfa de .05. ¿Qué quiere decir al alfa de .05? Que están trabajando con un 95% de confianza. ¿Por qué se rechazó la hipótesis nula? Porque su valor P es menor al alfa. Entonces su valor P es menor a .05. Y entonces por eso se rechaza. Y ya les expliqué un poco cómo es el proceso en clases y en el video de la NOVA, en el primer video. Entonces aquí ya tienen la conclusión. Y vienen más cosas que ustedes pueden leer que es para que sepan qué es lo que hizo el proceso y cómo se construyeron los intervalos. Entonces les da explicación de otras cosas. ¿Qué les puede servir? Pero aquí vemos inmediatamente la hipótesis. Aquí hay una cosa importante, ¿no? Ustedes me dirán. Bueno, aquí lo estamos tomando como una prueba bilateral. ¿Pero qué tal si yo quiero hacerlo como una muestra unilateral? Ah, pues se puede hacer. Aquí mismo ya cuando analizaron, le dan sobre esta ventana, clic al botón derecho del mouse y le piden opciones de ventana. Aquí en opciones de ventana, lo que ustedes tienen que hacer es, si se fijan, la hipótesis nula es igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que ya habíamos visto. Que si la m1 es igual a la m2, es decir, la media 1 es igual a la media 2. Si ustedes lo restan, el valor va a ser cero. Entonces por eso la hipótesis nula es igual a cero. Es decir, la diferencia es igual a cero. Entonces por eso le ponen cero aquí. Pero si se fijan más abajo, la hipótesis alternativa, ustedes la pueden manejar como diferente, simplemente, como menor que o como mayor que. Entonces por default viene diferente y entonces la prueba se hace como una prueba bilateral. Si ustedes le ponen menor que, vamos a ver qué es lo que hace. Recuerden la conclusión. Cuando lo pusimos bilateral, dice, se rechaza la hipótesis nula. Ok, vamos a cambiarlo, a aceptar. Y cuando lo hicimos ya, este, unilateral, diciendo que la media 1 es menor a la media 2, es decir, como yo lo metí, es que la media del control es menor a la media del tratamiento, no se rechaza la hipótesis nula para el alfa de punto cero cinco. ¿Por qué? Porque ustedes ven que la p es mayor a eso. Y por acá se lo dicen, mira acá. Puesto que el valor p calculado no es menor a punto cero cinco, no se puede rechazar la hipótesis nula. Y entonces aquí sí ya hubo un cambio en la conclusión, porque ya lo hicieron bilateral. Lo podemos hacer para el otro lado, fíjense cómo va a cambiar. Mayor que. Si lo hago mayor que, nuevamente se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué se rechaza la hipótesis nula? Porque acuérdense que depende de hacia qué lado va. Cuando yo lo hago unilateral, va a depender hacia qué lado va a quedar la zona de rechazo. Entonces, si yo lo hago menor o mayor, la zona de rechazo solamente va a tener un límite, ya sea el límite inferior o el límite superior, dependiendo si yo lo pongo menor o mayor. Entonces, por eso me hizo el cambio. Entonces, si yo le pongo simplemente que la hipótesis alternativa sea diferente y sea mayor, me va a rechazar la hipótesis o la hipótesis nula. Pero si yo le pongo que es menor, no me la va a rechazar, porque hacia el lado menor no hay un límite. Entonces, no importa que sea mucho, mucho, mucho menor, podría ser bajísimo en comparación, pero como yo no estoy planteando así mi hipótesis, pues no me lo va a rechazar, porque hacia esa zona no hay rechazo. Y todas estas cosas que les estoy explicando son cosas o conceptos que ya hemos discutido en clases, que ustedes ya traen un poco más claros, ya entienden un poco más el proceso. Igual, si tienen alguna duda, les puedo volver a explicar. Recuerden que a veces no es tan sencillo el proceso, pero ya se los he explicado. Entonces, recuerden un poquito de qué pasa si yo hago la hipótesis que solo sea mayor o que solo sea menor, y entonces cambia la zona de rechazo. Entonces, esto es lo que se puede hacer con el stat graphics. Generalmente, bueno, voy a cambiar otra vez a diferente. El alfa es de 5%, ustedes aquí le pueden cambiar para que su alfa, por ejemplo, sea 10%, y entonces su nivel de confianza sería del 90%, o de 1, y entonces sería del 99% su nivel de confianza. Aquí pueden cambiar este parámetro. Y luego tienen este en donde asumimos sigmas iguales, es decir, donde nosotros asumimos desviaciones estándar iguales. Generalmente así es como manejamos nosotros los problemas. Cuando no asumimos desviaciones estándar o sigma, eso significa sigma, recuerden que la desviación estándar se representa con una S, que no es una S, es una sigma, es una letra griega. Entonces, eso significa sigma, es la desviación estándar. Cuando nosotros no asumimos esa sigma, mis cálculos cambian, porque es una operación diferente. Nosotros solamente vimos cuando asumimos sigmas iguales. Digo, pero nada más para que lo sepan. Hay que saber también si nosotros asumimos desviaciones estándar iguales o diferentes, porque el cálculo sí va a cambiar un poquito. Les digo, nosotros siempre hemos visto como sigmas iguales o como desviaciones estándar iguales, ¿sale? Entonces, ahí está. Bueno, espero que quede claro, y si no, lo discutimos en la sesión de Skype. Ah, bueno, antes de que cierre esto, recuerden copiar sus análisis, bueno, de los que ya vayan a hacer como trabajos que me van a enviar a su Star Reporter, ¿sale? Para que luego lo copien a su hoja de Word para que vayan armando su reporte, ¿sale? No se les vaya olvidando. Entonces, bueno, va, aquí le dejamos entonces con este ejercicio.